Radio, cuatro quintos hermosillo, son, emiten alerta en sonora por fraude de visim, con una nueva modalidad, ahora los delincuentes están enmascarando el número del teléfono que se ve en la pantalla, como si se tratara de una llamada de una institución bancaria. Autoridades en sonora de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef recomendaron no contestar estas llamadas y en caso de hacerlo, colgar de inmediato si les solicitan información sobre sus cuentas bancarias. La Conducef de forma constante está haciendo alertas cuando se detectan situaciones especiales, el biching es cuando llaman a las personas y les hacen creer que son empleados de un banco. Pero en este caso, hay una nueva modalidad, los delincuentes llaman y muchas veces, uno se da cuenta que le están llamando de un 018000 y piensa que es del banco, pero es de otro número que está enmascarado, encimado. Caen en el engaño, la gente está cayendo en el error y está atendiendo estas llamadas telefónicas que supuestamente son del banco, explicaron. La recomendación es no contestar estas llamadas, no proporcionar datos personales, no dar claves ni contraseñas porque se trata de fraudes. Lo mejor es colgar y hacer la llamada al 018000 del banco o si está en posibilidad de acudir de inmediato a una sucursal a hacerlo así, exhortaron las autoridades sonorenses. Informaron que en Sonora aún no se han detectado este tipo de fraudes por eso están haciendo la alerta. Esto está empezando a suceder, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde más se presentan más este tipo de eventos y no queremos que aquí suceda, precisaron las autoridades sonorenses. ¿Qué es el «bising»? Es uno de los tipos de fraude telefónico más comunes, proviene de la unión de las palabras en inglés «washy phishing», que juntas indican que un criminal llama a su víctima haciéndose pasar como empleado de una institución bancaria financiera, para solicitarle información sensible con la finalidad de usarlos para cometer operaciones ilícitas. XPMINFRUABR 2018